Esa de ahí, dices, adelante, lol Todo esto es apagada ¿En serio? Sí Nexus, ¿es nuestro momento de infiltración? Ah, creo que está rodeada ya ¿Hay luz? Sí, hay luz Pero está rodeada, está rodeada ya Lol Pues grandecilla, ¿eh? Por eso Está súper mal montada Madre mía, los Carno y los Rex aquí en la entrada Hay un tío aquí con... Mirad, cosas de piedra he cogido Genial, tío Me las llevo Se llaman BCN, ¿sabes? Arriba no se puede subir ni de... Ah, pero aquí sí ¿Has subido por las escaleras? No ¿Hallado? Nada, ha cableado Esto está más rodeado, chaval Que radiadín Por fin, compañero, por fin ¿Tacabas de romper las piernas, confirmamos? Confirmamos Y no hay nada más Hay un montón de argentavís aquí, tío Hay un montón de... De hornos aquí fuera Pero están cerrados La mayoría Mira, aquí hay... Hay... Charcoal Vamos a pillarlo ¿En serio? Pero la mayoría están cerrados Pero bueno Somos un poco buitres, ¿no? Guau, tío Dormir a los animales lo podríamos hacer Pero igualmente es una... Es un percal Hombre Dormir un argentavís de nivel 200 Y seguramente no estén en... En neutral los animales Pero piensa Dormimos un argentavís de nivel 200 Pero ya tenemos la saddle Y a lo mejor es verde No, no creo que sea verde Pero a ver, nefak Esta arena es neutral, me imagino Voy a pegarle un tiro a uno Es verdad Espérate, espérate, espérate Voy a coger el raptor Espérate Que no quiero disgustos Ahora Pégala ahí en el ojo Voy a... Fíjate que sale Que está ahí abajo Neutral, neutral Todo neutral ¿De los argentavís? A ver ¡Ostras! Vale ¡No! Me van a matar, nefa ¡No! Sí Me van a matar seguramente, compañero ¡Corre, corre, corre! ¡Corre, corre! Está no... ¡Va a ir agadísimo, tío! ¡Dios! Que me... No me ha dejado... ¡Corre, corre! ¡Madre mía, chaval! ¿Qué te he visto en el otro barrio? ¿Qué te he visto en el otro barrio, compañero? De la que me he salvado, chaval ¡Lol! ¿Cómo corrían, tío? ¡Madre mía! ¡Lol! ¡Madre mía, cómo corrían, chaval! ¡Lol! Toda la madura de chita impetada, tío No, no, se lo he visto, se lo he visto Pues vamos ¡Dios! ¡Madre mía, compañero! Que este lleno de mierda, tío Que tenemos un disgusto, compañero Tito, no me dejes ahí Tú, los argentavis están pasivos, ¿eh? Le podemos robar la sal, el bastante rico nudamente Vale, vale, pues lo vamos a hacer Y los 200 explosivos que llevan dentro también ¿Que lleva qué? 200 explosivos que llevan dentro Cuidado, hay un teradirco... no sé qué Es ahí bugueado, ¿eh? ¡Ostras! Para que no tengo... A este sé que habría que dormirlo, era esto Estoy muerto ya ¡Cuidado, Nexus! ¡Dios! ¡Madre mía! ¡Sal de ahí, por favor! ¡Dios, pero cómo pega tanto! ¡Es imposible que pegue tanto! ¡Madre mía, tío! ¡Lola que te ha dado, compañero! ¡Madre mía, chaval! Yo no sé qué te pasa hoy Pero tienes un imán para los animales Increíble hoy, ¿eh, Nexus? ¡Madre mía, chaval! ¡Me han partido toda la jeta, tío! Yo te he dejado en casa hoy, ¿eh? ¡Lol! ¡Revienta, no el bicho de eso o qué? ¡Mira, tío! ¡Joder! Si me ha... De un tarpazo casi me mata, tío ¿En serio? ¡Sí, sí, sí, sí! ¡Ay, le mago! ¡Mire, pues nos vamos a ahorrar Pillar las saddles, tío! Eso, vamos, nos va a venir Tío, estoy súper faquete, ¿eh? No, ya lo sé, ya Es que yo flipo que aún soy el pivo Ya sabes lo que dice, Nexus Mala hierba Nunca muere ¡Qué gracioso, compañero! Oye, yo cuando te he visto Al Rex Y a todos los animales pegándote Oye No tiene pérdida ¡Mire, tío! Mal lo he pasado, joder Oye, podrías venir a ayudarme, ¿no? Sí, ahora voy Claro que sí, hombre ¿Por qué? Acabo de ir a ocuparme toda la vida que tengo Estamos en la base que hay aquí A la derecha del volcán Durmiendo los animales ¡Qué paliza la has pegado a Nexus, tú! ¡Ja, ja, ja, ja! Sí, sí, además de verdad Tío, esta gente a mí no se quiere dormir, macho ¡Hola! ¡Hola! Justo lo digo y se duerme ¿Qué dices? ¿Tiene? ¿Qué narices, tío? O sea, duerme se... Espera, te voy a parar de grabar Eh, compañero Dime Esta gente a mí Tiene cositas, ¿eh? ¿Qué tiene? Pues aparte de... 200 flechas narcóticas ¡Uy! Tiene un montón de carne podrida, tío A ver, un montón, montón, montón Pues nos la llevamos, compañero ¿Nos la llevamos? Llevamos todo lo que tenga Y tiene un recipe de esos Un recipe de... Vale, se va a escapar Vale, Nexus ahí, tío, tío, eso ¡Ja, ja, 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 ja A ver, vamos a ver Chicos, necesito que vengáis Algunos de los de rusito o choricillo Porque estoy cargado y no puedo moverme ¿Veis ya la casa? Estamos llegando Eh, hay aquí un horno que está cerrado, ¿eh? Ya, ya, hay un montón de horno que está cerrado ¿Los abrimos o qué? Sí, con nuestro amigo aquí delante Vamos a abrirlo Pero este no es salvaje Este no es salvaje, este Si tiene una montura, ¿cómo va a ser salvaje? Pero digo que si es el que ataca No, este no No lo sé ¡Hola, señor! Si le pego un golpecito, ¿me va a atacar usted? No, creo que no, no Porque estaba ya aquí también dos y no más A ver A ver, me la voy a jugar Le voy a pegar un flechazo, ¿eh? Ay, qué susto me has pegado Me cago en tu vida, rusito ¿Me has dado? ¿Eh? ¿Me has dado? Sí, claro que le he dado, claro Vale, venimos para aquí, a ver Pillad lo que hay en este horno Pues he metido aquí cosas Esto y luego todo esto Y una saddle de Argentavis también Va para aquí ¿Te lo estás cargando? Sí, pues si ya Esta gente está rodeada ya Vale ¿Qué hacemos? ¿Le dormimos el tericino este? Sí Si le ataca Vamos a dormir sola Si le pegamos entre todo a la vez Sobraos, tío Oh, vale Hacemos una... Oh, podemos romper las fundations Que son de touch, tío Antes de romper los hornos Y se rompen todos de golpe, ¿sabes? Ah, vale, sí, mejor Vale, vamos a dormir primero a bicho este El tericino Dale estos pa' dormir, anda O sea, lo mismo rápido entre todos Robbamos las fundations Robbamos todo lo que haya Tenemos que darme un tericino de estos Hay que corran un montón y te van A ver si métalo No está escrito Dale en la cabeza Flecha de tameo ¿Alguien tiene? Yo Ven, toma Toma, te tiro aquí... La mitad Es que encima, ¿sabes? O sea, es gracioso porque El Argentavis lo he dormido con 40 flechas Y lo he loteado Y había 200 centros, ¿sabes? Como bueno Madre mía Y si lo matamos pegándole, tío Ya está, ¿eh? Como antes Es que... Uh, se me ha roto la ballesta, tío Fuck ¿Para qué lo vamos a dormir y lo matemos? No, me vamos a tardar tres años en matarlo, ya te lo digo ahora Por eso Me quedo con un tío Me quedo con un tío ¿Qué? Me quedo con un tío Aquí, sí, había un tío Oh, tenía... Uh Dios ¿Qué, qué, qué, qué? ¿Qué tenía? Tenía... Tenía un pico de azul Tenía un pico normal Una lanza Y una ballesta Lol Son los pavos, ¿sabes? Que se han desconectado Han dicho, va, que le den al juego Se han tirado, no han rodeado Uy ¿Por qué se mueve así? Pero no os carguéis esto aún Tiene igual, que matáis No serán Nexus, serán Sias, ¿no? Mira, le doy a Nexus Je, je ¿Qué estáis haciendo? ¿Por qué se va el tiro Zenu? Que no quiere estar aquí A ver Carbón A ver, que hay aquí Más carbón Parece que no La base Un poquito menos escondida Mejor, ¿sabes? Ya, tío Encima es la del volcán Sabes que aquí viene todo el mundo Qué maldito telicino, ¿eh? En medio del prado, ¿sabes? La base Ya, ya, ya O sea, a ver Expertos en camuflaje no eran Está claro Pocos mongolos Sí Bueno, en verdad No estaban tan chetaos, ¿eh? En comparación de los animales Que salen ya salvajos Le estáis pegando Para matarlo Hombre, ¿con qué quieres Que le pegue, no? Los animales que tenemos Ahora son de mierda Los animales que tenemos Ahora, en realidad Ya, ya No, no, vamos a matarlo Vamos a matarlo Ni matar al telicino este Podemos, ¿sabes? O sea, imagínate Y está en pasivo No podemos matarlo Y está en pasivo, ¿sabes? Vamos, loco Dale, dale, dale Hombre, lo bueno es que Ya tenemos las Aels De Argentavis, tío El telicino este también También ¿Qué decís, chicos? ¿Que queréis matar al Rex también? Bueno, venga, va No, ni de coña A ver si se me ha publicado El vídeo Se me ha publicado Ni siquiera sé dónde Ah, sí, sí que sé dónde Me había muerto Vale, me lo he comido entero Qué guay, chicos No tenía absolutamente nada Oh, qué bien Solo una Saddle Solo una Saddle Ah, tenemos la Saddle ya Ya está Worth Completamente worth, chicos Espérate, vamos a bajar al Gamma Que si no, no veo un cagado Gamma 4 Esto es lo mejor que han puesto en el Ark, tío Y pensad que nosotros lo quitamos Porque tiene más emoción quitarlo, tío Oye, compañero Gracias Vale, venga, va Seguimos en la búsqueda de los Argentavis A ver si pillamos los Argentavis Nos podemos ir para casa ya, tranquilos Ah, sí, porque ya hemos aquí dos horas Ya hemos aquí dos o tres horas Tranquilamente Me deja estirado Tío, echaba de menos en verdad estas cosas He de raidear así, tío Bueno, raidear Bueno, raidear De entrar en una casa así ajena Ratear, ratear Entrar en una casa ajena El salseo de ¿Qué habrá dentro de un animal? ¿Sabes? Eso Yo por lo menos he echado de venitos Tenemos que pillar animales mejores, tío Hay que hacer Hay que hacer incubación Hay que hacer de todo, tío Yo tengo el de esto Tío, nivel 40 Hay un Argentavis ahí Vamos a pillarlo Pillarlo, pillarle Dale caña ¿Cuántos Argentavis tenemos ahora mismo? Uno solo, ¿no? Tenemos uno, sí Vale Pues sí, tío Vamos a pillar los primeros que veamos Y ya está, tío Ya pillaremos En un futuro machetados Vamos a ver Estoy subiéndome a llevar aquí por la montaña A ver si hubo alguno más Pero macho, que va Tío, ¿qué pasa ahí con los Argentavis, tío? Me voy a encontrar uno igual que Alfonso, eh Hay que encontrar uno como ese Es que, tío ¿Cómo me arrepiento De haberlo matado, tío? O sea No lo he hecho expresamente, lógicamente Pero, tío ¿Por qué ha muerto? Porque eres un mal temeador, Nefa Por eso ha muerto A lo mejor no quería ser mi amigo ¿Subieron al volcán, loco? Sí, estoy subiendo Pero ni aún así No hay ni bichos aquí, tío A ver, Raptor Puedes estarte quieto, compañero Madre mía, tío Yo solo quiero coger un Argentavis Y poder irme a casa ya Tanto pido Tío, los bichos estos Están súper mega ultra hiper bugueados, tío Los nuevos estos O sea, estoy viendo aquí un montón ahí Pillados en sitios Métete ahí, ¿eh? 50 y 60 Pues perfecto Venga, va Aquí tengo uno ya atameándose Perfecto Venga, Ale Vamos por esta, ¿vale? Ok Vamos, compañero Vamos Solo nos falta hacer una saddle más, ¿no? Tenemos una Dos, tres Nos falta una saddle más ¿Tenéis para hacer otra saddle? Yo no tengo Me falta cheating Nos falta el maldito cheating, tío A ver, esa zona de allí Bueno, en verdad En verdad Vamos a ver, es que hemos perdido ¿Cuántos? Hemos perdido más animales De los que hemos ganado, tío Ah, no, no te creas tampoco Ahora, hemos perdido dos Hemos ganado un Argentavis ahí Todo guapo Y el Carno Que se supone que está allí, ¿no? El Carno que se supone que está atameado Pero no es seguro Hombre Ha salido como que se ha atameado, ¿no? Creo que sí Tío, voy a descender de aquí, macho Porque es que no encuentro nada O sea En el arriba del Desto No hay absolutamente nada O sea, de animales Se duerme este ya, ¿eh? Vale, pues hay Ya está, ya está Dos más tenemos ¿Tenés Prime, Nexo? ¿Qué? ¿Prime, Tene? No Hay un Teranodon nivel 90, tío, aquí Me estaría bien pillarlo también, ¿no? El Teranodon ese Sí La verdad es que sí Pero si las Bolas Va a ser complicado Me cago en la leche, loco A ver Cuarenta y cinco Nivel 10 A ver si pilló el Teranodon, ¿dónde está? Eh, ¿quién me ha disparado con la flecha? Yo no ¿Quién mongolo? Me habéis disparado a mí con la flecha, tío No, ¿te dormiste? Me has disparado tú, no lo siento, seguramente No, no, no No Esto es porque estoy dormido Me he dado yo a mí mismo, ¿no? Chicos Ya sé que llevamos mucho rato aquí ¿Se estáis volviendo locos con el Tameo? Tenemos dos caídas acá, eh Pero hay que ir al Prime Tenemos tres aquí Aquí hay tres Vení acá, Nefita Voy ¿Alguien tiene carne para darme? Haz una hoguera, Rosito ¿Sabes cómo se hace la hoguera? Sí, sí, sí O sea, haz una hoguera Voy a por el bicho ese Ayúdame Solicillo Estoy muriendo de hambre Por eso, porque hago una hoguera Y luego Ahí comemos, ¿sabes? Vale, voy para allá, eh, chicos ¡Oh! Una lanza de metal ¿Quién la quiere? Yo tengo una ¿Quién la quiere, chicos? ¡Yo, yo, yo! ¿Tú no tienes? Yo tengo una verde Ah, pues bueno Guárdamela y luego me la da Por ello te lo digo, mi hermano Vale, pues voy para allá Voy a ir por la vuelta por ahí Y ya está ¡Uf! Bueno, por lo menos, oye ¡Pero 50, eh, Argentaví! ¡Pero fuerte, eh! ¡Madre mía! ¡Pero súper fuerte, tío! ¡50, eh! ¿Pero le baja la estamina? ¡Pero claro que le baja! ¿No? ¡Le baja poco! Ahora que subirlos a peso ahí O sea, tenemos que hacer los argentales En plan mulas de carga, tío Para poder llevar a... Yo no estoy subiendo solo a peso A peso Ahí está la cosa Peso y un poquito de velocidad, quizás Para pillarlos ahí Para subirlos y ya está ¿Estás cocinando, grosito? ¿Sí? Vale, vale A ver, eh... ¿Dónde está la gente? ¿Aquí hay uno? Vale Yo le pongo a este Vale, vale Yo le pongo a este Aquí también hay ahí arriba Y aquí había otra tirada, ¿eh? Por aquí Sí, sí, lo estoy viendo yo ¿Qué va? ¿Dónde? Sí, 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 sí Los huevos Alex, ven aquí, ven aquí, Alex Voy No tengo flechas yo ya, eh Me quedan súper pocas flechas Yo tengo, yo tengo, yo tengo Yo tengo flechas Tengo 63 Rosito, ¿cuántas flechas tienes tú? 22 Pero si te ha dado un montonazo Voy para allá, chicos ¡Voy para allá! Le doy, le doy, le doy ¿Viene para aquí, hombre? Ahora viene, ahora viene Madre mía Vamos a un lugar cómodo ¿Lugar cómodo? ¿Pero qué? ¿Lo vas a tamear, Rosito? ¿O le vas a ofrecer matrimonio? En una suite En una suite Rosito, eh Necesito que me des algunas balas, ¿eh? Pónmelas en el bicho Pónmelas en el animal Estoy llegando, compañeros Estoy llegando ¿Dónde está, loco? Está ahí arriba ¿Dónde estáis vosotros? ¿Veis la zona de pinchos? No Estamos al lado de la casa, tío Vale, vale Espérate, espérate Espérate Que el bicho se me quiere Resistir Vamos, Nexus Enséñale Por qué te llamaban flecha verde En el instituto ¿Cómo me la he jugado, loco? ¿Cómo me la he jugado? Tío, pa' qué te pones delante, macho Chicos, no os disparéis entre vosotros Demasiado tarde ya Me ha jodido el arco, tío Me cago en todo Estoy llegando, chicos Creo Me habré perdido Hola, cómo pega Y me tira ¡Compañeros, ya llego! Alex, llévame la hoguera ¡Compañeros! Tragentavis es mío, eh Tragentavis es mío Lo he visto yo, eh ¡Compañeros! ¿Dónde está la hoguera? ¡Eh! ¡Eh! Aquí, aquí, mira Oye, chicos Esto es también Algo cuando tienes un Rex 60 al lado No es muy buena idea, ¿no? Aquí, atrás, Ale ¿Dónde está? Está bajado Sí, para, para Que está aquí al lado ¡Chicos! Vale, dormido, dormido, dormido Dormido, ¿eh, arcentavis? Eh, chicos ¿Qué? Han matado a un arcentavis, eh ¿Han matado a un nuestro? Sí Tenemos otro aquí, por eso El Rex ese A ver si le deja pegar al otro Me sigue y me lo llevo para lejos Ese va, también Va a estar al 80 Entiendo Ah, no, chicos Al final era nivel 1 ¡Es broma! ¡Oh! ¡Te imaginas! Era nivel 10 ¿Dónde estaba la argenta, B, Ale? Aquí estábamos, también 2 Aquí atrás hay uno Nivel 100 justo ya, además, tío Ya, ya Es que salen, ¿no? 75, 100 Salen niveles así Muy concisos, compañero Muy concisos Vale, voy a hacer una cosa Voy a cortar aquí Voy a esperar a que pillemos ahí Un argentavis guay Porque es que he visto Oh, que sé también Mejor dicho Y ahora venimos Porque si no Va a ser una locura esto Vale, ya están casi todos Los argentavis tameados Está este por aquí Este por ahí Este El de Nexus ¿El de Nexus ¿Dónde está, Nexus? ¿El tuyo? Abajo, abajo de todo ¿Digo el mío? Digo No, el mío, compañero ¡Te quiero! No, no, no me quieras tanto No me quieras tanto, eh Regalo Me respetas mi argentavis Que me he pegado aquí Tres horas para encontrar uno El argentavis se respeta Otros, como otros Que lo han matado Al suyo de nivel 100 Tenían una oportunidad Y lo han matado Yo no lo he desaprovechado, compañero Y el argentavis se respeta, papu ¿Dónde estaba? A mí me respeta el argentavis El argentavis se respeta, mi hermano El argentavis huema meta Pero aquí soy cubano, papi Tú ya sabes que soy cubano No, tú lo que eres, mutonto Mira, hay un argentavis dormido allí No, es mío ese ¿Es el que está en tu vida? Ese es el que nos falta Nivel 100, ¿no? Sí Está un poquito a tomar del Ya Vaya, un argentavis Voy a ver que ¡No, no, no, no! ¿Con quién estás siguiendo? A Esponja ¡Dale a la U! Es mío Parece muy bien que sea tuyo, compañero Lo que creo es que no se vaya tan lejos Lufita vino a poner el argentavis Y le comieron lo de abajo Prácticamente, porque ¿Cómo? ¿Qué te ha pasado, Nefita? Has venido por el argentavis Y has pillado Pero vamos Mira, mira, mira Escúchalo La han puesto y se unió más rápido Ya, la han puesto y se unió súper rápido Esponja quiere darle a la U, hijo de mi alma Gracias Este va a ser el mío Ah, no, este no es ¡Tú! Baja de ahí Esponja Vale, pues me he quedado la saddle Le he hecho el puente al argentavis Nefas, te regalo mi argentavis ¿Qué te parece? El de nivel 100 ¿Por qué? ¿Que has encontrado otro más nivel? He encontrado uno de 120 ¿Cómo lo sabía, tío? ¿Cómo lo sabía? Gracias, Nexus No, pero va a morir, va a morir Seguramente morir No, no, ya lo has dicho, Nexus No, que da broma, hombre, Nefa Ya lo has dicho Mira, chicos No, no, no Vale, vale, sí lo he dicho Porque se ha cargado Se ha cargado al tigre, tío ¿Qué va? Ese no será Eh, Rexina, ¿no? No, vale, deja Olvida eso Olvida eso 125, tú Métene, es que te lo digo O sea ¿Te ha grabado, no? ¿No has pita eso? Sí, está todo grabado esto Está todo grabado, eh Está todo grabado, compañero A ver Ese Tericino Es el que nos ha atacado Bueno, el que casi se carga Nexus ¡Eh! No nos toquen mucho A ver si estaba Que me tuvieron zarpazos Que se lo diga Este, este Bcn Madre mía Del amor hermoso Bendito, tío Pues nada Solo falta esperar que salga Mi pequeño y precioso Sargentavis Miren, qué bonito Miren ¡Eh! 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 ¿Dónde? Ahí arriba de todo No, no, no No estaremos abandonando ahí, ¿no? No, no Están todos los tres Están tres sargentavis aquí Más el tuyo cuatro Compañero Vale, 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 vale ¿Vale? Vale, estoy llevando el DB 125, ¿vale? Madre mía Me faltan flechas Esto tiene... Nexus Dime, nefita Ese es el 120, ¿eh? Sí, el 125 ¿Quieres que te ayude a amearlo, compañero? Eh... Si podéis, sí El que lo duerma se lo queda Madre mía ¡Ja, ja, 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 ja! Pero que bromis Vamos Está bajando, ¿eh? Sí, está bajando, está bajando ¿Dónde está mi raptor? ¿Dónde está mi raptor? ¿Dónde está mi raptor? Este está a puntito ¿Dónde está el raptor ahí? ¿Pero qué es mi raptor? Ah, no Está ahí Espera, tengo que me he caído Que me ha echado ¿Estás tú con él, Nexus? ¿Con el de la gentavis? Sí, sí Vale Pero se está yendo por saco, tío Pasa nada, compañeros Unidos podremos El problema es que ya no son de estas Pues es que se ha ido súper lejos, eh, tío ¿Has cruzado la gruta esta? Mira, creo que se... No, no se duerme, tío Ah, te veo, te veo, te veo Impresionante, tío No se duerme, eh Se ha metido por los árboles Y no lo veo, tío, ahora Aquí, aquí los tengo yo A ver, lo veo, lo veo, lo veo No se duerme ni para atrás, eh, tío Estoy trepando por aquí Vale, lo veo, os veo, ¿no? Sí, creo que sí ¿Veis el... el... ¿Cómo le disparo? ¿El número verde? Eh... No, sinceramente no, pero... He visto dónde estaba Vale, está dormido, está dormido Vale, lo he visto, lo he visto caer justo ¡Vamos, locos! Buah, pero como... Esto va a subir demasiado de niveles, tío ¿Qué nivel va a ser esto, tío? Va a evolucionar en pichoto ¡Pero de mía, tío! Vaya vistia Tiene... Tiene 2.400 de vida ya, tío ¡Buah! Y 200 de daño cuerpo a cuerpo ya 200% ya, tío ¡Eeeh! Mira, Nexus, que lo como Tilo, te mato ¡Ja, ja, ja, ja! Ven, vamos a por este... A... Espérate, a ver ¿Estás seguro? Vamos a matar a... Vamos a matar a este o este Vale, esto, vale Mira, mira, Taro Mira, el salto del tigre ¡Ja, ja, ja, ja! No gastaste el salto del tigre A ver si la vas a palpar, Nefita No, hombre, no Tú, cuidado Hay uno de los pequeños, ¿eh? Debajo Ya, 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 ya Lo veo No son amigos, ¿no? Uno del otro No, eh Vale, ya está, ya está, ya está, ya está He pillado 8 de carne de... Primera, chaval Yo he pillado 1 solo ¿Te lo has llado tú? Hombre, no es que tengo la boca más grande Y lo que... No, no, es que no es la boca No, no, es que no No iba a acabar bien eso Sí, vas a acabar perdiendo, Nefa Todo el mundo lo sabemos Toma, te lo dejo aquí metidito, ¿vale? Se lo introduzco por el agujero este aquí abajo Oye, pues al final Venía al volcán Ha sido buena idea, ¿no? Hombre, sí Pero es una idea que hemos tardado 2.000 años más, pero sí Sí Pero ha merecido la pena No Porque he perdido mi raptor ¡Uuuh! ¡Uuuh! ¿Qué he sentido, loco? ¡Ridolido! Estoy dolido y todo aquí ya ¡Ridolido! Porque ha perdido su raptor Mira, Nefa Apuntamos este Argentavis Con el otro que es 120, chaval Y nos salen un Argentavis Vamos 2.000 ¿Sabes? Sí, sí Pues la verdad es que sí Habrá que empezar a hacer cría Y cosas de esas, tío ¿Cómo va este? ¿Qué le queda? Buah, le falta nada No hay menos ¡Vamos! ¡Ya está tabeado! ¡Vamos! 129, chaval ¡Dale a la U! ¡Dale a la U! ¡Dale a la U! ¡Espoja! ¡Dale a la U! ¿Por qué todos te siguen así? Pues soy más técnica De todos estos ratos ¡Madre mía! Vale, tengo la montura, ¿eh? ¡Y ojo! ¡Vuela, pequeño! ¡Vuela para arriba! Vale, ya está Me la va a hacer la broma Oye, estoy viendo caer aquí un airdrop Esto rico que voy a coger ¡Vamos! ¿Pero tenemos tres monturas, entonces? ¿Cómo? Tenemos tres monturas Yo a ti te he dado una montura Ah, vale, pues ya está Pues ya está Entonces tenemos Nexus tiene una Yo tengo otra Rusito tiene otra Entonces uno con su Argentavis Más feliz es que una Perdice Loco No intenté buscar la rima, ¿vale? Gracias Uh, encima viene con el Madre mía Lo que va a haber aquí dentro, loco Dime que lo puedo abrir Sí ¡Oh! ¿Qué pasa? ¡What the fuck! ¡Un blueprint de una escopeta azul! ¡Luuu! ¡Hola! Y un blueprint de balas de rifle, tú ¡Luuul! ¡Luuul! Ya está, compañero, ya está Con esto hay un bizcocho Vale, pues nada Oye, mira Voy a dejar el piso de aquí Que no puede ser de la mejor forma épicamente posible Bueno, chicos Como siempre Muchísimas gracias a todos Cuando estéis viendo este vídeo Como os he dicho anteriormente Nexus y yo Esperate que me están atacando Ya no estaremos Estaremos fuera de casa Por lo cual Si pasaba algo entre medias No lo sabemos Como siempre Muchísimas gracias a todos Muchísimas gracias a mis compañeros A mis Mi people Con razón por acompañarme Y que vamos a esperar a que se te ve el de Nexus Y nos vamos pa' casa ¡Hala! ¡Adiós! ¡Uh! ¡Adiós! ¡Voconos!